El polémico caso del director de televisión Herbal Abreu estalló este fin de semana luego que la revista Sábado del Mercurio recogiera diversos testimonios de actrices contra el exdirector de teleseries de Canal 13, Herbal Abreu. El semanario recoge las denuncias de la guionista Bárbara Semelman y otras actrices, entre ellas Carola Díaz y Antonella Orsini, que señalan haber sido objeto de abusos de poder y acoso sexual. Tales como mensajes de insinuaciones, tocaciones, castings en su departamento y abusos de poder. El reportaje revela también la forma en que Herbal manejaba la elección de extras y actrices. Según testigos, era común que todo se concretara tras una salida nocturna a comer o una breve aventura que incluía castings privados en su departamento. Mediante una declaración pública, Herbal Abreu niega tajantemente todas las acusaciones y anuncia que se querellará contra todos los que resulten responsables de las graves aseveraciones en su contra. Ahora Noticias intentó comunicarse con las víctimas sin tener respuesta. La actriz Antonella Orsini, eso sí, a través de su Instagram se refirió a su experiencia. También se buscó la reacción de Abreu, quien no quiso hablar y nos remitió a su declaración pública. Son absolutamente falsas las acusaciones que se han hecho contra mí. Accedí a conversar con el medio en mi casa porque no tengo nada que esconder. Mi vida profesional ha tenido una trayectoria intachable. Si me mantuve en silencio durante tiempo fue porque tristemente somos parte de una sociedad que normaliza este tipo de situaciones y sinceramente tuve miedo. Creemos que esto marca un precedente. Es muy importante que los hombres no sigan usando su situación de poder para abusar y acosar mujeres en ningún espacio. Todos somos responsables de que situaciones como esas no sigan ocurriendo. Por eso tenemos que dejar en claro que ese tipo de conductas no son normales y no tenemos por qué tolerarlas más. El elenco de la teleserie Soltera Otra Vez 3 difundió hoy un comunicado donde expresa Rechazamos y condenamos enérgicamente estas prácticas abusivas y dejamos en claro que nuestro único e incondicional apoyo es y será para las víctimas. A su vez la actual pareja de Herbal Abreu, Paola Velásquez, escribió un mensaje en el que expresa su apoyo frente a estas denuncias. Herbal, te quiero, te creo, te respeto y te admiro. Si bien Abreu fue desvinculado de Canal 13 en enero, desde la señal confirmaron que incluso será apartado de futuros proyectos. Por ahora se encuentran investigando lo sucedido y prestando apoyo psicológico a las afectadas. ¡Gracias!